¿Cómo estás? Hoy con bronca, con mucha bronca en realidad. Sí, bronca mal. Bronca mal no por la eliminación, finalmente que era predecible. Creo que acá todos en cierta forma lo podíamos presagiar. Me da bronca por el marco, el escenario, el hincha de la U, las camisetas que vi desde las 10 de la mañana, gente con camiseta de la U. Por la credibilidad que tuvo el hincha en su equipo, que hay que aplaudirlo. Pero da bronca, pues, ¿no? Da bronca que nos quedemos con ese marco, esa fiesta y que se den estos resultados que son repetitivos. Obviamente, la U no termina eliminado ni hoy ni el miércoles pasado. La U comenzó a eliminarse de este partido hace 35 años. Con la misma molestia de todos, ¿no? Como peruano, porque teníamos la expectativa de que Universitario podía hacer algo más de lo que hizo. A ver, hablar de hazaña, como que no alcanzaba, ¿no? Porque no se tenía plantel. Pero sí hubiese querido ver algo más de la U. Hoy, la verdad, yo sí me voy fastidiado con el rendimiento individual de algunos futbolistas que me parece que no están para el nivel internacional. Y hoy eso se ha confirmado. Y también, el lado bueno, porque no todo es malo, yo creo que hoy hay cosas para rescatar. Ojalá la U juegue más seguido en el Nacional. Yo no sé qué van a hacer con el Monumental, pero en el Nacional... El Monumental tiene que jugar más seguido siempre. Definitivamente la gente va al Nacional, la gente de la U le gusta el Nacional. Lo de Piero Quispe es algo para tener muy en cuenta. Muchacho joven, con mucha menos experiencia que todos los que están a su alrededor, siendo el mejor jugador de ese equipo. Esa es una reflexión positiva, por un lado, porque es un chico que no tiene ningún problema de tirarse el equipo encima, pero caramba, los otros no producen. O sea, no son jugadores que hoy estén a la altura del nivel internacional. La verdad, yo con la pelota no esperaba más de esta U. Creo que la U llegó al tope de lo que hoy es capaz de hacer, con la pelota. Con la pelota. Sin la pelota creo que se hizo un análisis diferente. Pero la U me gustó, la verdad, con la pelota el día de hoy. Creo que generó lo que tenía que generar. Generó lo que te exige un partido de Copa Libertadores para ganarlo. Otra cosa es que no metes la pelota al arco. Y que tienes a un arquero que estuvo en un nivel bastante alto. Hablamos de Javier Burray, el arquero de Barcelona. Entonces, yo repito una vez más, con el balón no tengo mucho que recriminarla a la U. Sin la pelota, concuerdo con Mauri, no te pueden hacer ese gol. No te pueden hacer ese gol. Es que el gol es increíble, ¿no? Tú ves la foto de arriba, si quieres hacer una foto panorámica. Es uno contra cuatro. Y nace de un lateral que es lo que más debe doler. Cuando un técnico quiere revisar las sesiones con los jugadores, porque seguramente lo va a hacer. Dos cosas. Es eso. El lateral, el lateral nace en campo de universitario. O sea, imagínate desde dónde nos han metido ese lateral. Y lo segundo, yo por lo menos no sería tan suavecito, honestamente. O sea, muchachos, 23 minutos de primer tiempo, el rival tiene 10 hombres. Y estamos diciendo que nos gustó por momentos universitario. Es que digo. O sea, la verdad que no entiendo. O sea, la U jugó con la diferencia a su favor de un jugador más, más de medio tiempo. Y nos vamos a quedar con algunas cositas buenas. Yo salgo a pie o piso, pero no hay más. No hay más. No hay más. Entiendo las molestias. Vamos a ir por ahí. Entiendo las molestias de un hombre menos. Universitario de Deportes, lamentablemente no pudo. Con Barcelona de Guayaquil. En el Estadio Nacional, con un montón de gente en la casa crema, lamentablemente no pudimos entonces conseguir el resultado. Dale. No, correcto. Entiendo la molestia y que es la misma que yo tengo. O sea, con 10 nos ganaron. Suena terrible. Pero a priori, Barcelona estaba 3-0 arriba de la U. 2-0 allá o acá. A ver. 11 contra 11. 11 contra 11. 10 contra 11 no. 10 como quieras. En Barcelona, los cambios que me hace Barcelona, y es más, son circunstanciales para cambiar el rumbo del partido. Los tres cambios que metió Barcelona contra los tres cambios que metió la U, y ahí llega el gol. Es más, uno de los dos actores principales para la U y para Barcelona, participan de la acción del gol. Y ahí está la diferencia en los planteles. ¿Cuál es la diferencia, Fernando, por la cual Barcelona ha podido pasar de fase y universitario no? ¿Por qué se sigue repitiendo la historia? ¿Cuál es el tenor? A los equipos del fútbol peruano les cuesta la Copa Libertad, sea universitario, sea cristal, sea alianza, sea cualquiera. Sea con 11 o sea con 10. Eso lo tenemos claro. Está claro. Yo lo que quiero, y hoy tuve ocasión de ir al estadio, es ver a un equipo peruano competir. Y yo lo que siento es que no hemos competido. O sea, no nos podemos dejar llevar por chispazos. Ojo, ¿cómo vamos a competir si Roberto Villamarín jugando de extremo juega mal y cuando lo ponen de lateral es un desastre? O sea, ¿cómo vamos a competir si tenemos a un Zúcar que tiene una pelota en la puerta del arco y no la sabe meter en un momento clave del partido cuando estábamos 0 a 0? ¿Cómo vamos a competir cuando entra Alphagembe, que es un cambio, y lo pasaron tres o cuatro veces por encima? Es más, hay una jugada de contra en donde Alphagembe va a marcar al jugador del Barcelona y le... Apreciado. Apreciado. Cuatro metros de distancia. Cuatro metros de ventaja. Se lo lleva. Y lo supera cuatro metros más. ¿Cómo vamos a decir de que eso es algo que hay que sobrepasar? Para ti, Mauricio. A mí la verdad me deja claro que la U tiene muchas cosas. O sea, hoy rescato lo de Piero Quispe, que me parece que es muy valioso. El más joven del equipo. Echamos el equipo al hombre intentando jugar. Un rutin. El único, claro. ¿Cómo va a ser Cayetano hoy un buen refuerzo para el nivel internacional? Pero eso lo sabíamos hace... Pero eso es otra cosa. No, no, no. Eso lo sabíamos hace... Disculpe, pero no me importa. Disculpe, pero no lo sabíamos. Dime un segundo. Fernando está yéndose muy, muy, muy por un tono subido contra el equipo universitario. Son muchísimas. Las voy a recordar para que vean que creo que sí fue superior la U. Me parece que sí fue superior la U. ¿Superior la U? Que en este partido, para mí sí. ¿Que Barcelona? Para mí en este partido sí. Por momentos. Yo recuerdo dos claras. La del cabezazo en el palo de Valeras y por juego. Te los voy a mencionar. A ver. Acuérdate de la chamba de los arqueros. Pero ni siquiera... Obviamente Burray. Pero más allá de Burray me parece que hubo deficiencia de los atacantes de la U para poder errar acciones claras. Pero las cuento. La de Valera. El centro de Viamarín. La de Valera al palo, ¿verdad? Al palo. ¿La expulsión de Marcon antes o después del partido? ¿O sientes que Barcelona lo tuvo controlado todo momento? Yo en principio quiero decirte que los escucho y parece que la U, la eliminatoria la terminó 2 a 1. ¿No? La terminó 3 a 0 la eliminatoria, muchachos. 3 a 0 la eliminatoria, muchachos, muchachos, muchachos. Estamos viendo lo que hizo la U en campo contrario. No jugó bien. Alberto, estamos viendo lo que hizo la U en campo contrario, que lo destaca bien Mauri. Sí. Y nos estamos olvidando de lo que pasó a Tranjuales. ¿Son tres acciones puntuales? Cada vez que Barcelona se atrevía a salir de ese bloque que hizo la parte de los viejos. Estás con uno más. No olvidemos eso. Estás con uno más. Nunca sacó provecho la U en un jugador más. Nunca. Ahora, ¿tú crees? Nunca. Nunca sacó provecho. Es una virtud del rival también. Hay que saber jugar con 10, hay que tener cuadro para pararte con 10. Hasta eso puedo aceptar, que el rival tuvo sus méritos. Pero decir que el universitario jugó bien, o sea, ha tenido buenos momentos, pero que en el global veo el resultado del partido y veo lo que hizo Barcelona, digo no, fue superado. Y el resultado se ha vuelto. Y el resultado se ha vuelto. Porque Barcelona también tuvo ciencias. Superado te crees en el primer partido. Barcelona también tuvo ciencias. Superado el primer partido. ¿Tú le has contado tres o cuatro a la U? Barcelona también tuvo tres o cuatro. Tiene siete o ocho a la U, ¿eh? No, no tanto. Ya, escúchame, es que tú no la recuerdas, fácil. No la recuerdas porque no la estás recordando. Sí. Tiene siete o ocho a la U. La de Cayetano, la de Zúcar, la de Valera. La de Alonso de Cabeza. Una de Alonso de Cabeza que gana. La dos Burruti. La dos Burruti, porque son dos. La dos Burruti, una que la para. Si a cada aproximación le van a llamar una ocasión de gol, ya creo que es distinto. No es clara la que le baja Valera a Urruti y la saca. No es clara la que le baja la que falla. No es clara la que le baja la 냄새. No es clara la que le baja la agua. Gracias por ver el video